El día de hoy han regresado las rebajas infaltables en tu colección a PlayStation Store con descuentos en más de 2.000 artículos seleccionados y rebajas de hasta un 95%, además de que tenemos una nueva oferta de la semana. Primero que nada no olvides estar suscrito a este canal si es que te encanta ver los descuentos de videojuegos, aunque probablemente no puedas comprar ninguno. Comenzamos entonces con estas ofertas que son las de infaltables en tu colección, en la que tenemos, como ya dije, más de 2.000 artículos seleccionados y a lo largo del video estarán viendo este icono que es mi sello dorado de aprobación del canal, con el cual yo marco los juegos que considero que son una cosa hermosa y preciosa, obviamente son juegos que he jugado y que amo y creo que todo mundo debería jugar. Además verás este mensajito ahí abajo del precio que quiere decir que el juego que estás viendo en pantalla se incluye en alguno de los catálogos de las membresías de PlayStation Plus Extra, Deluxe y Premium. Bien, y también puedes echarle un ojo a nuestros videos en el backlog de Fru, donde tenemos puros gameplays y directos y también el de reseñas e impresiones sin spoilers para que tengas un poco más de información de ese juego que te interesa, que probablemente lo encuentres por ahí, sobre todo si tiene algún sello, aunque como ya no estoy poniendo muchos otros sellos, entonces puede que también lo encuentres en ese lugar. Comencemos entonces con esta selección y los más destacados son... Para PlayStation 5 y PlayStation 4 A Hat in Time desde 14.99 Alien Isolation a 10.19 Assassin's Creed The Exo Collection en 12 dólares Assassin's Creed Odyssey igualmente por 12 Y Assassin's Creed Valhalla desde 14.99 O bien, la colección legendaria de Assassin's Creed que incluye Black Flag, Rogue Remastered, Unity, Syndicate, Origins y Odyssey por 40 dólares Astericus Curse of the Stars a 17.49 Atomic Heart en 44.79 Attack on Titan 2 Final Battle por 30 dólares Back 4 Blood en su edición de lujo desde 17.99 Battle of Lost Haven a 12.49 Battlefield 2042 Elite Edition en 35 Battle Mutant por 13.99 Blast Blue Central Fiction desde 18 Borderlands Legendary Collection que incluye Borderlands Edition Juego del Año, Borderlands 2 y Borderlands 2. The Per Sequel por 19.99 Katherine Full Body desde 8 dólares Code Vein edición de lujo a 14.39 Crash Bandicoot Quadrilo y Bundle en 36 Crysis Core Final Fantasy VII Reunion en su edición digital de lujo por 42 Crysis 2 Remastered y Crysis 3 Remastered desde 12 dólares cada uno Dead Island 2 a 48 dólares y 99 centavos Demon Reborn en 12 dólares Deliveros Mars por 17.99 Demon Slayer Kimetsu no Jaiba de Hinokami Chronicles Deluxe Edition desde 28 Demon Souls a sólo 29 dólares y 39 centavos Devil May Cry 5 más Vergil en 9.89 Dino Break por 15 dólares Dirt 5 edición Año 1 desde 23.99 Fórmula 1 23 edición campeones a 36 Fade Defensor F Refrain Court en 37.49 Far Cry 5 en su edición oro por 13.49 Far Cry 6 en su edición estándar desde 15 O bien la antología de Far Cry que incluye Far Cry 3, 4, 5 y 6 por 37.49 Fade Extella Link a 19.99 Fist Forged in Shadow Torch en 13.49 Furspoken en su edición digital de lujo por 38 Fords Solid Star Edition desde 26.24 God Simulator 3 a 18 dólares God of Rock en 13.49 Gord por 22 dólares y 74 centavos God of Knights edición de lujo desde 22.49 Grand Blue Fantasy vs. Legendary Edition a 37.49 Gravity Rush 2 en 9.99 Great Legends por 11 dólares y 99 centavos Guilty Gear XR Design desde 15 Gundam Versus a 29.99 Insurgency Sandstorm en 16 Jojo's Bizarre Adventure All-Star Battle Art Deluxe Edition por 35 Jurassic World Evolution 2 desde 18 dólares Kingdom Hearts 3 a 23.99 O bien el paquete todo en uno que incluye Kingdom Hearts 6T 1.5 más 2.5 2.8 Final Chapter Pro Dog y Kingdom Hearts 3 por 40 dólares Clone of Fantasy Rebirth Series desde 14.79 Lego 2K Drive Awesome Edition a 67 Y Lego Star Wars La Saga de Skywalker edición de lujo en 23 dólares y 9 centavos Life is Strange Through Colors por 24 Like a Dragon Machine en su edición digital de lujo desde 35 Madden NFL 24 edición de lujo a 49.99 Marvel Midnight Suns Digital Plus Edition en 32 Megawar 5 Mercenaries por 14.99 Mega Man 11 desde 9.89 Y Mega Man Battle Network Legacy Collection volumen 1 y volumen 2 en 30 dólares cada uno Metro Exodus edición oro en 7.99 Monster Hunter World en su edición estándar por 15 dólares O la Iceborne Master Edition desde 30 NBA 2K24 edición mamba negra a 69.99 Need for Speed Unbound Palace Edition en 16 Neon White por 14 dólares y 99 centavos New Gundam Breaker también desde 14.99 La colección maestra de Ninja Gaiden que incluye Sigma 1, 2 y Razor's Edge remasterizados a 26 dólares y 79 centavos Ninocony 2 Revenant Kingdom edición de lujo en 14.39 One Piece Odyssey por 29.99 Pac-Man World Repack desde 15 Persona 3 Portable y Persona 4 Golden a 13 dólares cada uno Produce en 17 dólares y 49 centavos Resident Evil Village por 16 dólares Ride 5 desde 41.99 Rogue Spirit a 11.99 Saints Row edición oro en 40.49 Scarlet Nexus por 12 dólares Scars Above desde 19.99 Session Skate Sim a 17.49 Sherlock Holmes The Awakened en 22 Sifu en su edición de lujo por 19.99 Sniper Ghost World Contracts 2 desde 14 SnowRunner edición aniversario año 1 a 25 dólares Solar Ash en 19.99 Sonic Colors Ultimate por 16 Soul Hacker Studios desde 20.99 Solstice en su edición de lujo a 27.49 El paquete de la trilogía de Spyro más la trilogía de Crash en 26 dólares y 24 centavos Star Ocean The Divine Force por 30 Star Wars Jedi Survivor en su edición de lujo desde 62.99 Steel Rising edición Bastilla a 21 Stray en 19 dólares y 79 centavos Super Bomberman R por 13.99 Super Mega Baseball 4 Ballpark Edition desde 30 Super Monkey Ball Banana Mania a 16 Sword Art Online Alicization Lycoris en 9.59 Chels of Arise por 29 dólares y 99 centavos Chia desde 19.49 Tekken 7 en su edición definitiva a 19.19 The Legend of Heroes Trails into Reverie en 45 The Padless por 15.99 The Yakuza Remastered Collection que incluye los remasters de Yakuza 3, 4 y 5 desde 12 dólares Tymesia a 20 dólares y 9 centavos Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint edición de lujo en 14 T.T.L. of Man Ride on the Edge 3 por 25 Ultra Edge desde 17.99 Valkyrie Elysium en su edición digital de lujo a 30 dólares Watch Dogs Legion en 8 dólares y 99 centavos Wild Hearts Karakuri Edition por 49.49 World Rally Championship Generations Fully Loaded Edition desde 17.49 Y Yakuza Lyca Dragon a 15 dólares Y para PlayStation VR 2 Angry Birds VR All of Peaks desde 15 V99 Overclock a 10.49 Before You Rise en 12 dólares Cosmonious High por 22.49 Creed Rise to Glory Championship Edition desde 30 Hello Neighbor Search and Rescue a 17.99 Last Labyrinth en 22 dólares y 49 centavos Resident Evil Village que también se puede jugar por completo en VR 2 por 16 dólares Rhythm Planet igualmente desde 16 Super Death Game Show VR a 5.70 Sin Riders Mass la colección musical completa en 70 dólares The Room VR A Dark Matter por 17 dólares y 9 centavos The Tale of Unaboro desde 26.24 The Walking Dead Saints and Sinners Chapter 2 Retribution Payback Edition a 37.49 Vacation Simulator en 22.49 Y Walkabout Mini Golf por 30 dólares y 9 centavos No olviden que esta es solo una selección mía En la cual solo menciono juegos completos que pueden o no incluir contenido extra Estas rebajas permanecerán vigentes hasta el viernes 17 de noviembre Esto es muy extraño porque normalmente terminan en un miércoles Y eso me hace pensar que ese 17 de noviembre podríamos estar viendo ya lo que es la venta De Black Friday en PlayStation Store Además como probablemente ya lo saben Continúan vigentes las rebajas de Halloween en PlayStation Store Con más de 500 artículos seleccionados y descuentos de hasta un 90% Entre los que destacan Para PlayStation 5 y PlayStation 4 Amnesia The Bunker desde 18.74 Batman Arkham Collection que incluye Arkham Asylum, City y Night a solo 6 dólares Blair Witch igualmente en 6 Blasphemous 2 por 23 dólares y 99 centavos Bramble The Mountain King en 18 Carrion desde 8 dólares Castlevania Requiem Symphony of the Night and Round of Blood a 4.99 Cult of the Lamb Edición Hereje en 20 dólares y 99 centavos Dark Sether Genesis por 8 Dark Ultimate Edition desde 11 dólares y 1 centavo Dawn of the Monsters a 18 Daymare 1998 en 5.24 Days Gone por 15 dólares y 99 centavos Dead by Daylight desde 15 dólares Dead Island Definitive Collection a 4.49 Dead Nation Apocalypse Edition en 6 El Remake de Dead Space en su edición digital de lujo por 47.99 Dead Loop Edición de lujo desde 20 Dead Store a 7 dólares y 99 centavos Destroy All Humans 2 Reprobe en 18 Devil May Cry 4 Special Edition Demon Hunter Bundle por 10.74 DMC Devil May Cry Definitive Edition desde 10 Y Devil May Cry 5 Special Edition a 15.99 Diablo 4 en su edición estándar por 52 dólares y 49 centavos Doom Eternal en su edición de lujo desde 23 dólares y 9 centavos Dredge Digital Deluxe Edition a 20.24 Dead Light 2 is a Human en 30 Evil Dead The Game edición juego del año por 27.49 Fallout 4 edición juego del año desde 10 dólares y Fallout 76 a 7.99 Fatal Frame Maiden of Blackwater en 28 Y Fatal Frame Mask of the Lunar Eclipse por 34.99 Final Fantasy XIV Online Complete Edition desde 30 Ghostbusters Spirits Unleashed a 14.99 Ghostbusters The Video Game Remastered en 12 Ghost and Goblins Resurrection por 9.89 Ghostwire Tokyo Luxe Edition desde 26.39 Hollow Knight Edition Corazón Vacío a 7.49 Killing Floor 2 en 6 dólares Lairs of Fear por 22.49 Little Landmares desde 5 y Little Landmares 2 en 9.89 Lost in Random en solo 3 dólares Martha is Dead por 13.49 Medieval desde 14 dólares y 99 centavos Monster Hunter Rise a 19.99 Nioh The World Ends With You en 30 Observation por 6.24 Observer System Redux desde 12 Outlast a 1 dólar y 99 centavos Outlast 2 en 2.99 O bien Outlast Trinity que incluye Outlast 1 más UDLC y Outlast 2 por 5.89 Clans vs Zombies Battle for Neighborville en su edición de lujo desde 8 Prey en su edición digital de lujo a 9.99 Pumpkin Jack en 9 dólares Rage 2 por 9 dólares y 99 centavos El paquete de Red Dead Redemption 1 más Red Dead Redemption 2 desde 60 Resident Evil 0 y Resident Evil 1 a 4.99 cada uno Lost Remakes de Resident Evil 2 y Resident Evil 3 en 10 dólares cada uno Resident Evil 4 en su edición de lujo por 48 dólares y 99 centavos Resident Evil 5 y Resident Evil 6 desde 10 dólares cada uno Resident Evil 7 Biohazard a 7.99 Resident Evil Village en su edición oro por 20 dólares Resident Evil Revelations en 7.99 Resident Evil Revelations 2 edición de lujo por 12 Scarlet Nexus Ultimate Edition desde 19.99 Soma a 5 dólares y 99 centavos La edición digital de lujo de The Callisto Protocol en 32 The Dark Pictures Anthology The Devil in Me por 27.99 O bien la primera temporada completa de The Dark Pictures Anthology Que incluye Man of Medan, Little Hope, House of Ages y The Devil in Me desde 50 The Evil Within a 4 dólares y 99 centavos y The Evil Within 2 en 8 dólares The Medium por 24.99 The Mummy The Mastered desde 8 The Order 1886 a 9.99 The Quarry edición de lujo en 20 dólares The Sinking City por 4.99 The Walking Dead The Telltale Definitive Series Que incluye las temporadas 1 a 4 más 400 Days y Meshown desde 12.49 Until Dawn a 9.99 Vampire The Masquerade Swanson en 18 Warhammer 4K Inquisitor Martyr por 5.99 Wolfenstein The New Order desde 5 The New Colossus en su edición digital de lujo a 8.99 Y Youngblood en 6 dólares Estas rebajas de Halloween solo estarán vigentes por una semana más Es decir, hasta el próximo miércoles 1 de noviembre ¿Y qué más les tenía que comentar? Oh sí, la oferta de la semana Y se trata de EA Sports FC 24 para PlayStation 4 y PlayStation 5 El FIFA que ya no es FIFA que nos presenta una nueva entrega del juego de fútbol Con más de 19.000 futbolistas licenciados Más de 700 equipos y más de 30 ligas En las que aseguran es la experiencia futbolística más auténtica jamás creada Que ahora cuenta con 3 tecnologías de última generación Que potencian un realismo sin igual Hyper Motion B Play Styles optimizados por Opta Y el motor gráfico Frostbite Que ha sido revolucionado Y Crossplay en clubes y Volta En este momento puedes adquirir EA Sports FC 24 En su edición Ultimate Para PlayStation 4 y PlayStation 5 Con un 30% de descuento Es decir, por 69 dólares y 99 centavos Esta oferta de la semana Solo estará vigente hasta el próximo miércoles 1 de noviembre Al terminar el día Si necesitan agregar saldo a su monedero virtual de PlayStation Store Para adquirir juegos o membresías de PlayStation Plus Contamos con 3 enlaces de afiliados completamente confiables en la descripción del video En EVA con códigos para hasta 30 países y regiones distintas Incluyendo tarjetas para cuentas mexicanas, argentinas, chilenas, colombianas y peruanas En Play Asia encuentran tarjetas de regalo internacionales Para un total de hasta 40 países distintos y claners Con códigos exclusivamente para cuentas mexicanas Solo que en este sitio les pido que por favor utilicen mi código de creador FRUZGAMING para apoyar al canal con sus compras Con esto hemos llegado al final del video Recordándoles que siempre pueden recomendar algunos títulos O mencionar títulos que les gustaría que aparecieran en estas rebajas Si es que no los menciono nunca o no sé si quieren verlos en oferta Y que se los recordemos por aquí Ya saben que armamos estos videos entre ustedes y yo Con esto me despido recordándoles que no olviden suscribirse al canal Dejarme todos sus pulgares arriba Comentarios, compartir el video con más personas para que se suman a esta comunidad hermosa Y espero verlos en la próxima Yo soy FRU y esto es FRUZGAMING CHANNEL Con su gorro de Spiderman ¿Y por qué hablo de mi enterrada persona? ¡Qué imbécil! No, muy mal ¡Vike! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!